Los meses de invierno y primavera son los que en el océano pacífico hay mayor proliferación de microalgas productora de toxinas las cuales afectan la salud humana. Las toxinas pueden ser del tipo alcaloide que se disuelven en agua o moléculas más complejas que pueden ser disueltas en aceite o lípidos. Las toxinas liberadas por las microalgas son absorbidas por otras especies marinas entre las que se encuentran los mejillones, las almejas y las ostiones, especies de alto consumo humano. Las afectaciones a la salud pueden ser variadas dependiendo del tipo de toxina tal como lo explicó la investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM, Rosalba Alonso Rodríguez. De manera que las paralizantes producen parálisis, que en casos graves puede llegar a provocar la muerte de un humano por paro cardiorrespiratorio. En el caso de las amnésicas producen amnesia, esto es, se pierde la memoria reciente. En el caso de las neurotóxicas producen diferentes síntomas que están relacionados con reacciones alérgicas. Otras toxinas provocan diarreas o calambres, dolores abdominales y efectos neurológicos. Si se observa un cambio de coloración en el agua se debe analizar una muestra de esta con el fin de determinar si el fenómeno se debe a la proliferación de microalgas. Si se determina que estas contienen toxinas que afectan la salud humana, se debe dar a vista de las autoridades. En México se realiza un monitoreo de toxinas en los sitios de cultivo de moluscos, lo que ayuda a que en caso de contingencia se tomen las medidas adecuadas. La investigadora explicó que una de las causas principales del aumento de las microalgas es la actividad humana. Se ha visto que a nivel mundial la frecuencia, la peligrosidad de estos eventos tóxicos aumenta con la descarga de aguas negras porque se trata de fertilizantes y estos fertilizantes hacen que se multipliquen estas microalgas y que produzcan más frecuentemente eventos tóxicos. Para el consumidor final, es difícil determinar si el producto está contaminado con microalgas pues se requiere el análisis especializado para determinarlo, por lo que es recomendable estar atentos a los avisos de la Secretaría de Salud sobre la presencia de marea roja o sobre algún otro tipo de contaminación con las costas mexicanas.